Aquí están todos los elementos necesarios para ir en contra de él. Él me puso en este puesto para perseguir y encarcelar relaciones. Y eso es lo que le vamos a hacer. Ya son mirados limitados, hermano. ¿Lo viene aquí? Está hecho. Amén. Amén. Bien. Necesito que estén todos alertas. Ya su lugar está lleno de guardias. Amén.